En el lado del tribunal pasa lo mismo, cada asunto lo van estudiando conforme al criterio. Lo que sí es que últimamente se han pasado muchos peditajes antropológicos. También en esta idea de no meterse con el tema de las comunidades, con el tema de no dañar a las comunidades, lo que se dice, a ver, yo no soy experto, sé que hay un sistema normativo reconocido, sé que hay un derecho a la libre determinación, pero la verdad es que yo no conozco todas las comunidades y es imposible, la verdad. O sea, yo creo que ni los antropólogos más especializados tienen el derecho, digo, no los antropólogos, pero yo creo que es muy complicado. Entonces lo que hace el tribunal, para no meterse, ni para ver cuál es el sistema normativo, pues piden al Instituto Nacional de Antropología Histórica esos dictámenes para tener un poquito más como de elementos para resolver, porque si no luego se meten, pueden generar más conflicto todavía. Y así yo tengo, por ejemplo, un caso en Querétaro, en el que ellos están pretendiendo, la verdad, este asunto yo creo que va a dar de que hablar un poquito más adelante en cuanto se resuelva. Ellos están pidiendo que las elecciones de su autoridad administrativa, o sea, su delegado, porque en cada entidad federativa hay una división, hay cabeceras y a partir de ahí hay como, de las cabeceras, hay como áreas administrativas, por decirlo así, que se llaman tenencias, agencias, juntas auxiliares, y delegaciones, por ejemplo, en Querétaro, así es en el año. Entonces, esa delegación, ellos lo que quieren es elegir a su autoridad por sus costumbres. Y creo que hasta ahorita yo no he escuchado un caso de esos, entonces nos llegó ese asunto, y en ese asunto el Tribunal Electoral pidió un dictamen antropológico para saber cuál es el sistema de la comunidad. Entonces yo creo que sí hay a veces este conflicto de derechos, de hecho el litigio propiamente es un conflicto, siempre va a salir alguien enojado, siempre va a salir alguien que no le gustó la resolución. Eso es algo muy normal. Pero también hay ciertas facultades, o ciertas medios legales para defenderse. Por ejemplo, cuando a nosotros, o a una comunidad, o a una persona que estamos defendiendo no es favorable a la resolución, pues existe ese juicio para la protección de los derechos políticos. Y luego, por ejemplo, otra cosa, cuando sale favorable, pues siempre va a venir la contraparte en pugna, entonces yo siempre les digo, no, pues usted sea muy dependiente de los estados, y en cuanto haya algo, me avisan para ser suscrito de tercer interés, que no es otra cosa que sostener la legalidad de esa sentencia. Entonces la verdad, el litigio es, siempre va a haber alguien inconforme, es algo muy normal. De hecho, la realidad es que nosotros tenemos encomendado también la tarea de no litigar todos los asuntos. O sea, algo que nos dijo la magistrada Janine, que fue nuestra primera titular de la Defensa Ollar, es que los asuntos, mientras menos se puedan litigar, mejor no en el ánimo de no darles el servicio, sino en el ánimo de mejor buscar medidas alternativas de resolución de conflictos, mediación concretamente. Entonces ella dijo, no, mejor ver la manera de ver si ellos pueden mejor mediar, sentarse con la parte que también esté conforme, y ver la manera en que ellos se puedan, pues se puedan, se puedan, pues ahora sí que arreglar, porque luego es muy difícil, ya cuando llega al tribunal, o sea, el tribunal, eso sí tiene que entenderlo, yo sé que a veces la forma de activar el derecho es, y en los tribunales, pero la realidad también es que, entre menos se mete un tribunal, o un órgano del Estado, o un órgano, o un agente externo, es mejor. O sea, en parte a veces ya cuando el conflicto está así, de que ya no hay más, pues bueno, ya que no se pueda arreglar, ahora sí ya se, ya se, este, se, se manda al tribunal. Pero sí es una de las facultades, bueno, no, no facultades, sino encomiendas que tenemos de, mejor, que se resuelvan entre ellos, ver la manera, darles opciones, también para que mejor platiquen, y estar ahí para no llevar los asuntos a los tribunales, porque luego, o sea, viene el tribunal, y digo, bueno, se puede generar más conflicto todavía. Eso de las comunidades, la verdad sí es, este, son temas, pues, un poquito dedicados, entonces, lo menos que se pueda admitir al tribunal, en maximización de la autonomía, pues es mejor. Entonces, pues ahí sí va a haber siempre alguien, este, molesto por las, este, las resoluciones, y también gente contenta, como todo. Entonces, bueno, pues sí. No sé si tengan algún otro comentario. Adelante. Te doy otra pregunta. Sí, gracias. En caso de la Defensoría, ¿existe algún, algunos requisitos para poder acceder al patrocinio, digo, por ejemplo, por ejemplo, la Defensoría de la Defensoría en materia familiar? ¿Tenemos que cumplir con un perfil, un estudio socioeconómico, en fin, para poder ser candidato a la asignación de un defensor? En este caso, con ustedes, en el Tribunal Electoral, en la Constitución Federal, y específicamente en materia de protección familiar, ¿existe algo parecido? ¿O ustedes, o sea, puede acceder, digamos, por favor, por su atención? Ah, ok, ok. Muchas gracias. Pues, realmente, nosotros somos una institución muy reciente, y, este, somos una institución de buena fe. Entendemos que si la gente viene con nosotros, es porque necesitan el servicio. Y, realmente, no es este gran trámite, y aquí la gente de San Luis ya no sobran, porque ya no están acercados con nosotros. Lo que se hace, básicamente, es, este, eso sí, nada más nosotros podemos prestarle servicio a la gente que se autoexcribe, integrante de una comunidad o de un pueblo. Si no se autoexcriben, aunque lleguen con nadie, no podemos, porque nosotros somos una defensiva para pueblos indígenas. Entonces, por más que no podemos, o sea, también estamos limitados en eso. Y la verdad es que, también, cuando llegan con nosotros, el 99% de las vocaciones son de comunidad indígena, o afromexicanas, o así, o sea, realmente, no hay tanto conflicto. Entonces, lo que hacemos es escucharlos, este, de entrada, pues, autoexcriben de alguna comunidad, los escuchamos, y ya después de que los escuchamos, pues, planteamos alguna, bueno, les hacemos mil preguntas, porque es como lejito para no dar un adelanto o así, tajante, hacemos mil preguntas, y si tenemos el tiempo, porque dependiendo también, fíjense que algo que me pasó, se me pasó comentarles, es que este tema del juicio para la protección, a veces son términos muy cortos para impugnar. Si ya llegan con una resolución, y nos dicen, fíjate, que nos acaban de notificar, y queremos el servicio de la defensoría para acudir ante la sala regional, pues ya, o sea, aunque lleguen en el tercer día, ya lo que hacemos humanamente posible, o vemos cómo, cómo de alguna manera podemos mirar el tema del plazo, pero si la realidad es que llegan, y se autoexcriben de una comunidad, se les escucha cuál es la problemática, se ve también si es electoral, porque a veces también llega a pasar que son agrarios, sobre todo agrarios, nos llegan mucho, oye, es que mía el conflicto de tierras, y no sé qué, y le dijimos, no, pues es que eso no es electoral, y bueno, así es, ya si vemos que es electoral, si da para presentarlo, pues ya estudiamos el caso, la verdad, propiamente el estudio de la defensoría sí es bastante extenso, yo desde que estoy allí, también es una experiencia personal, pues la verdad, he tenido más que recurrir a los estudios históricos, antropológicos, etnográficos, que a lo jurídico, ¿no? Lo jurídico ya nada más es como, ¿está bien, si hay una resolución trascendente, leerla, y ya? Pero lo otro es como, no, o sea, tienes que investigar, tienes que familiarizarte con las páginas, incluso del INAL y todo eso, ¿no? Pedir traductor, y esto es otra, ¿no? Entonces la verdad es eso, o sea, es una labor, que la verdad, lo jurídico está bien, está, ya más o menos se la llevamos, pero el tema histórico, es donde se nos complica. Entonces lo que hacemos es, es escuchar su tema, estudiarlo, si nos da el tiempo suficiente, la verdad es que lo más sencillo, es cuando nos llega el asunto, sin que haya una, sin que tengamos que ir luego, luego a las salas, hay una, cuando nos llega un asunto, ahora sí, que nosotros planteamos la estrategia, desde abajo es muchísimo más sencillo, pero así es más o menos como se trabaja, se autoescriben indicarlas, nosotros vemos si son, si es político o electoral, porque si no, no estamos tan poco facultados, no tenemos esa competencia, y de buena fe, se le levanta una solicitud de servicio, nosotros no hacemos un estudio, este, nada. También somos puede de reciente creación, les digo, tenemos apenas tres años, yo creo que llegamos a 360 asuntos, más o menos, apenas, bueno, que para nueve defensores, la verdad es bien pesada, pero, muy bonito también, aprendes de muchos casos, nos toca asuntos de todo, pero así es más o menos como se trabaja, se llega a apretar servicio de esa manera, quien nos solicita, incluso, tenemos una línea telefónica, tenemos un correo electrónico, tenemos un 01800, que está a las 24 horas, y, incluso, los fines de semana, tenemos que estar pendientes de ese teléfono, porque si llega a haber una emergencia, o una persona que, pasa mucho, a veces no son asuntos de término, pero hay gente que, en ciertas localidades, pues la verdad, nada más tiene señales, pues el fin de semana, ¿no? Porque cuando van a la, van a la cabecera, y ahí está la caseta, y de ahí no se habla, ¿no? Y no hay otra forma, y ya después, oye, pero manden esos documentos, y ya como los 15 días, le vuelven a mandar los documentos, o así está como, un poquito complicado, pero así es como trabajamos, de buena fe, levantamos los asuntos, y ya esté, y sin ningún problema, pues, pues, estamos a servicio, sin ningún hacer ningún otro estudio, ni nada, levantamos los servicios, y luego ya hay una, un turno, para cada defensor, y al atitular, nos turnan el asunto, y acá tiene el asignamiento a su asunto, y ahí es más o menos como trabajamos, ¿sí? No sé si tengan alguno para comentar. ¿No? ¿Qué horas son? A ver, es sincero, eso, mi pregunta es para los que se autorescribe, el ejemplo, para la gente, o que son de pueblos, y comunidades indígenas, los pueblos todavía no son hablantes de, o ya no son hablantes de alguna, de alguna lengua, y las comunidades indígenas, sí son, o indígenas, sí son los hablantes de una lengua, por ejemplo, yo soy, de comunidad indígena, soy hablante de la lengua náhuac, y soy traductora, soy pedido traductora, de la lengua, de la misma, para autodescribirse, ¿qué necesitan ellos? Por ejemplo, me quiero autodescribir, en base al artículo segundo constitucional, promuevo un juicio, ante el tribunal, no, nada más digo, no, me quiero autodescribir, ajá, la autodescripción, no es que nada aplica para saber, en el tribunal, es nada más para ver, si te aplica, todos los, este, la normativa, de las comunidades, o no, entonces, el hecho de que tú digas, es de bonafia también, el hecho de que tú digas, yo soy integrante, de una comunidad indígena, mujer náhuac, de la comunidad tal, ya con eso, ya el tribunal va a tomar tu asunto, con una, pues con una, sensibilidad especial, pues porque no va a ser así. Lo digo por esto, porque, como he estado asistiendo, les ato a los diputados y a las víctimas, ante los que están, ante el acusatorio, todos los que tienen ya un derecho, de asistir a un traductor e intérprete, ellos dicen que, se autoescriben, pero en el momento, le pregunta al juez de control, si se autoescribe, que, que este lengua, habla, y dice, bueno, soy, ¿lo autoescribo o no hablo? Pero no lo hablo. Entonces, le dice, entonces no eres, ¿cómo crees? No, nosotros no, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un asunto en el Estado de México, que nos dicen los matracincas, es un asunto, la verdad me parece muy bonito, lo estoy llevando, me dio una servidora, allí, el problema estuvo, en que, nos dice el Tribunal Electoral del Estado de México, oye, es que los matracincas, no están en las cifras oficiales, ni en la ley, ni en la ley oficial, los matracincas pertenecen al municipio de, bueno, un municipio del Estado de México, pero en Toluca no hay matracincas, entonces yo, ahí estoy controvirtiendo, que están violando precisamente ese derecho de la obstrucción, si yo estoy diciendo, bueno, y ahí, me digo cuánto estoy, volvemos al tema de que a veces mi trabajo es más estudiar el tema histórico, antropológico y etnográfico, que político, entonces, ahí lo que hice, con la ayuda de la gente, es decirme, a ver, tú descríbeme cuáles son tus tradiciones, tú descríbeme la historia de tu comunidad, descríbeme qué pasó, porque francamente hay mucha historia, y volvemos al tema, hay mucha historia, y muchos conocimientos que han sido opacados, y que no están documentados, esa es una realidad, entonces, ahí, nosotros, aunque no hable, nosotros tenemos, de hecho, muchísimas comunidades, derivado de esta, pues, es que, entiendo que hubo una, como cierta, este, política del Estado, de querer igualar, o, o querer, este, pues, hacer una, una, una identidad única en México, y evidentemente eso, lo que produjo, fue que las comunidades, ya no hablaran la lengua, porque, de hecho, se les prohibía, y eso nos describieron los matlasincas, nos describieron, es que nosotros, a ver, nosotros estamos aquí, desde tal tiempo, nosotros, hemos, este, no hablamos la lengua, es cierto, estamos en un proceso de recuperación de la lengua, pero eso se debió, principalmente, porque, la realidad es que, a nosotros, si íbamos a la escuela, nos rebañaban, y nuestros abuelitos, ya no querían que hablamos la lengua, porque nos discriminaban, y la realidad es que, tampoco pudiéramos hacer nuestros trajes, porque ya nos, este, nos ponían en uniforme, y ya nos hacían ir así, o sea, todo eso se fue perdiendo, pero no por culpa tanto de ellos, sino por la culpa, bueno, del, no por culpa, pues, pero las políticas del Estado, entonces, eso, eso fue, de verdad, es una crisis, muy, provocó una crisis en las comunidades, y así tenemos, de hecho, la mayoría de nuestras, de las comunidades que llegan con nosotros, yo creo que, el 60% no son hablantes de la lengua, nos dicen, está en el proceso, y afortunadamente, y eso es una cosa que me refiero muchísimo de las comunidades, es ese trabajo y ese compromiso que tienen, porque la realidad es que muchas están en ese proceso de recuperación de su lengua, de sus tradiciones, pero no significa que no tengan el reconocimiento, no tengan muy claro cuál es su sistema normativo, no tengan muy claro cuáles son sus usos y costumbres, o su cosmovisión, de verdad, a mí me pareció una cosa, de verdad, a mí, no sé, está como muy, muy bonita la verdad, pero ellos me describieron, no, pues es que hacíamos esto, hacemos estas tradiciones, nosotros tenemos estos procesos, nosotros entendemos que el año, el año empieza en esta etapa, y esto debe de venir de esto, y no, no, es cierto, pero tienen todas las, las, pues tienen muy claro que son comunidades indígenas, y tienen muy claro las tradiciones de sus comunidades, entonces, el hecho de la autoscripción, concretamente ya en el tema del triunfo, una electoral, pues es que tú te autoscribas, no te van a pedir que hablen también, no te van a no tener por qué, o sea, donde si hay un criterio, o una excepción como es, a este tema, es cuando se crearon, no sé si recuerdan, que hubo una acción afirmativa, que implementó el INE, para el registro de candidatos indígenas, allí si dijo a la sala, a ver, pues sí, se ha hecho la autoscripción, pero en este caso concreto, derivado de que hay mucha gente que se puede asumir, no más por conveniencia, este, con dígalo, y luego al final, no sé si dígalo, pero exactamente, en este caso, si la sala regional, la sala superior, si dijo, a ver, en este caso, si con la pena, vas a tener que traer, un acta o algo, que te represente, como este, que te avale, como comunidad, o como hablante, o como parte integrante de una comunidad, o que tú estás representando, solo en ese supuesto, yo que sepa, se ha dado ese asunto, se llama autoscripción calificada, donde ahí sí, o sea, si está la autoscripción, si te puedes decir de una comunidad, pero lo cierto, es que para poder ceder a esa candidatura, pues tú necesitas, pues así demostrarme, que vienes por parte de una comunidad, no nada más así, entonces, esa es también una, esa es la única excepción, que ya hasta ahorita conozco, del derecho de autoscripción, exacto, ¿algún otro comentario? no, a ver, pues bueno, voy a empezar con el primer caso, y si quieres, ya después, ya te damos un receso, para después seguir con los demás casos, ahora sí voy a empezar, a hablarles, sobre los asuntos relevantes, que hemos llevado en la defensoría pública, y concretamente a los que había llevado, porque son más fáciles, para mí, en grande los que he llevado, entonces, el primero es, quiero, lo que les comentaba, que a veces son derechos, que aparentemente están como, bien alejados de la, de la, o que se leen muy alejados, pero en realidad, pues se pueden dejar, y nada más recurriendo a los tribunales, bueno, el primero que yo quiero traer aquí, en este día, pues es el asunto de Ayutla de los Libres, Ayutla de los Libres, es un asunto que ha tenido, muchísimas, es una, tiene una academia impugnativa, enorme, nosotras, participamos nada más, en una partecita, de la academia impugnativa, ahorita lo voy a decir en cual, pero sin embargo, me parece que es un asunto, bastante emblemático, este, por degras razones, por degras razones, y,